Sí, que grande, dale. Pero Nicolás lo esquiva, hace mierda. Hijo de puta, te muestro que seguramente ahora no fallo. Solamente le demuestro a los tontos que no tienen ampolla, tampoco callo. Fíjense que ante ninguno de estos boludos yo me callo. Que los pichones cayeron del nido. Por la fuerza se tuvieron que hacer callo. Ve como estallo, tan solamente la bomba ahora mismo suena. Ustedes buscando crema, yo buscando a los que dominan la escena. Pa' bajarlo no soy ningún problema. Que onda, nena, solamente se queman ante el fuego mismo. Ve que en el juego, ritmo seguramente se drenan. Capi, 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 vermo. Capi, 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 vermo. Tiene un par de la callo, que me dice de callo. Este tiene un par de callo por jugar tanto a la PlayStation. Hijo de puta, así te lo hace de nuevo, te estallo. Te lo hago como yo quiero, sabe, tranquilo, domino el juego. Me va a decir que sos muy bueno, me va a decir que sos muy bueno. Si somos pichones, que no tirarnos del nido es para aprender un poco del vuelo. Hijo de puta, aprende, que eres de tu abuelo. Ustedes no son trap, ustedes son pancho. Trap es soñar con mansión viviendo en un rancho. Vos te juntas con gallos, a mí me chupo un huevo, me crié entre los caranchos. Van carachos contra mí, pero tiro ganchos. Como dijo el compa Mohamed Dalibo, déjame el beat que le mojo la oreja. Maladrón que animo, bailo cuarenta junto, ninguno se queja. Ya, ya, quiere entrar, haciéndose el trapero. Pero no voy a poner, pero te voy a ganar. Lo digo en serio, ves como lo hago, lo puedo sacar. Todo el hardcore en blanco y negro, men. Yo no te voy a dividir, ya no divido zona, divido el hemisferio. Vuelvo en serio a juzgando, ves como lo hago y viene trapeando. No te uso de trapo, capo, pero el chapo ya está pisando. Hola, hermano, que la rima te la está mandando. De palo me vas a ganar, jugando a esta pelota y guarmando. ¿Cómo se ve? Que si entro, te agarro una, se ve. No tag el chapo, tu fama, el chapo te ve. ¿Por qué lo ves? ¿Por qué lo sé? ¿Por qué entendés? Tengo fluidez, yo soy el 10. Tagando en la cancha, clamándote las 10. Es la decision, rapero para mí, que no tiene toda decision. Quieres ganarme, pero si vengo a matarlo, te saca, me explico. ¿Para qué me falta? Si querés te medico. Igual hace bala y encima con ala, la bala a precisión. La bala a precisión. Enseño que esto es un vicio, que ganarte un sacrificio. Pero mi misión es toda mierda de revolución. Lo voy clavando con inyección. Esta mierda es puro neutrón. No hay elección que me pueda ganar. Estás perdido en verdad el contenido. Guarda que el chapo es un man pisa. Pero su rango no alcanza para sacar la sonrisa. Su alto calibre jamás alcanzó mi rango, ni tú a mi brisa. Ey, su mentira hecha por TV. La mentira hecha verdad por el tonto que la ve. Entonces, ¿quién es? El que se presenta. Tú solamente dan cuenta que es. Es un nuevo pozo donde en el pozo seguro no lo perdés. Tan solo caes en la misma luz. Tu actitud no me convence. Somos los cuatro o los tres que los vencen. No hay multiplicación. Tan solo mi improvisación es la que te vence. Hagan lo que quieran, igual no piensen. No piensen. Hijo de puta, soy una presa. Así se hace el flow. La rima más inmensa. Vos me decides que soñas con una mansión viviendo en un rancho. ¿Qué pasó con tus temas? Son falsas promesas. Hijo de puta, así se hace el flow. Te lo narra. ¿Qué me decís? Ey, Wolverine, hoy te saco las garras. Sí, así se hace el flow. Lo narra. Que sos el Chapo Guzmán. Estás preso entre mis barras. Mis promesas no son prosas. Lo prometí llegar al cielo. Aunque venía de esa fosa. Son fósiles que no el fusil. Sale el maldito ritmo que rompe el coxis. Sobredosis de psicosis. Son simbiosis. Sobredosis de estilo. ¿Quién le puede dar cirrosis? El alcohólico. El anónimo. Es lógico. Esta vez sea lo que no se encuentra en su molestia. Por eso rompo el... ¿Quién es la histérica? Jelly histérico. No me va a ganar. Le voy a tirar como de un helicóptero. ¿Ves cómo lo hago? Vengo volando muy feroz. Este me dice pichón. Nosotros no somos loros. Pero siempre hay pericos. ¡Qué rico! ¿Oye? Tiene el pelo sacándolo. Pero ñapa lo va a agarrar. ¿Ves cómo lo hago? Escándalo. Cada vez que sale el jota. Más go. No. Lo podés contar como yo. Este ñapa lo me oyó. Tome codeína. Su mente imagina. Pero la mayoría la dejó. ¿Cómo me escucha? Se pasa la raya. Quieres ganar pero no funina raya. Estamos chiches. Che, choreando batalla. Porque rato, porque rato, porque rato, porque rato, porque te veo, porque te mato. Yo soy muy bueno en el resto de contratos. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo lo mato? Pero vengo de forma como estono. Cloroplato. Habla de cochís y rocís y rocío. Ahora tu pasto has tomado. El dado. Tarado. Es la dosis de ese de sentencia que esté condenado. ¡Piepo! ¡Aplausos! ¡Piepo! 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 ¡A la cuenta de este! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Piepo! 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 ¡Pikulti! ¡Bien! ¡No dejas! ¡Tres votos tenemos! ¡Eso tiene tres votos! ¡Réplica entre ellos dos! ¡Réplica entre ellos dos! ¡Réplica entre ellos dos! Para mí pasan ellos porque tienen un voto. Para mí pasan ellos porque tienen un voto, pero no sé. ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Réplica no es la nuestra! ¡Réplica! ¡Réplica! Hay dos que quieren réplica, tres o dos, está bien, en mayoría de réplica, listo. Imaginate que son, imaginate que... No imaginé. Dale, rey. Rejá, volá, la patriz. Parece la parta, Andy. Dale, bachos, que ya está armado. Si. Poné ese beat. DJ. Prende. Dale, fue una base del tema de esta. Sol y trap. No sé qué edición. Fine. ¡Voy! Yo no lo veo. Rapeo, lo creo. Si querés lo miento. Tengo este talento. Estoy en el torneo. No me creo, Morfeo. Bosa, Morfeo. Acá hay un carro. Y eso yo lo veo. ¿Cómo se nota? Que estamos en el saqueo. Estamos en el saqueo. Ocho por ocho. Ocho por ocho. Ocho por mocho. ¿Cómo lo gano? Fue un derrocho. Derrocho vení. Pero en el flea está teñí. Te metí. En el skill. Bu ne ne gil. Hey, tenés razón. Pero vamos a ser re odiados de mamis. Vamos en carro. Vamos en carro. Mañana en Ferrari. Vos no captas esta mierda. Porque eso no es el daddy. Vos estabas escuchando a tu daddy. Nosotros Miami. Miami Beach. Esta mierda que sale tiene el skill. Los chuchos chistes como el estilo. Lo mío sí que es producir. Pongo raper, repercuto. Mato a ese puto MC. Que él dice en sí. Que tiene palabra para exhibir. Pero nunca no se le exen. Existir. Existir. ¿Qué me dice? Hijo de mami. Hijo de mil putas. Y se hace el flow del safari. El boludo me dice. Hijo de mami. Boludo. Fijate cuando yo falte a una party. Estuve rompiendo toda. Traeme ese link que la tomo toda. Vos no entendes el rap como lo hago supremo. Se hace el flow. Entraste en el duelo. Negro. Que me decís que no. Si estoy en pleno vuelo. Vos sos un gorrión. Un pichón. Yo un halcón. Ustedes dos son nuevos. Estoy en la barra. Una guarra me dice. Estamos chiches. Y él está como un virgo con sus amigos. Mirándote la cara. En la portada del boliche. Sos un mediche por favor. No te metas contra. Es que es un bolchevique en el flow. Por favor. Voy llamamelo. Porque cada parque ritmo le causó temor. Lo tuyo es mierda. Lo mío es flow. Lo tuyo te saco en la corta. Esto es la merca que no descubrió. Ocho por ocho. Y que resultó. Un homiculo de este pelotudo. Y este que no puede subir a ni por dos. Porque el ocho se vuelve infinito. Más bro. Vos te crees grande. Pero adelante mío. Sos un crío. Me hablé de guarra. Porque vos sos presa de este desafío. Yo ya no creo. Te metiste al río. Yo estaba tomando link. Con una linda brinda arriba mío. Como la veo. Como te creo. Pero no ve. No entiende la acidez. Dice que se va de party. Y cuando este tenga. Una Ferrari. Por sus temas. Va a ser Ferrari. Con métricas muy buenas. Pero vos no lo entendés. No me voy de party. Vos te vas de fran, ni ne. Esta mierda es dosis. Que te la manda derrape. No me desaqué. Solo te oponga. No pagué. Te enseñé de rape. Esta mierda que yo desaqué. Solo la atrapo. En verdad sé que mato al gato. Como lo machaco. Hasta que el más grande se siente novato. Esta idea para mí es un desacato. Por eso no la desato. Calidad y sentimiento intacto. Esta es una mami. No la ve. Me dice que me voy de party. Ne, vos no te vas de party. Entonces con tu falso Ferrari. ¿Qué mierda haces? Decímelo vos, campeón. A ver, tu falsa fluidez. Ve que mentí en tu rima. Entonces no la demostrás muy bien. Yo lo hago al cien. Vos no entendés el don de mi dojo. Vos un pollo, ¿no? Me vas a decir que sos un campeón. Para mí te comiste el rollo, el cuento. Yo tengo el talento y te lo demuestro. No boqueo como lo suyo. Lo mío, confío en lo nuestro. Esto es la perifera. Un kilo en la heladera. Siente ni rusa. Guaya me llama tu pantera. Mira tu coincidencia que te entra. Ni apuro que te que lo monto. Te lo dejo que te. Cada vez que me pongo a ripar la verdad. Los rappers quieren rap. Pero cada vez que tiro esta rima. Puedo joderle de vuelta a la existencia. Aguanta que cada vez que rimo la ronda parece infinita. Parece que no tengo pulmones. Pero lo que vomita este héroe se arrope todos los cartones. Le quito a mitad suscriptas. Improvisaciones que son daninas. Para sus pulmones la bracita. Se apagó cuando llegó el sol. Por eso se borró toda su visita.